¡Pájaros y pájaras de los albolicos! Eso es un coche que acaba de pasar. No puedo cortar la vía. Así que los ruidos son gratis para ti. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¿Qué es lo que está empezando a comenzar? Empezando a comenzar, ¿no? Porque no vas a ir empezando a terminar, que también podría ser, ¿no? Pero tenemos un Ficu Retusa. Se acerca... ¡Uy! ¡Qué torpe que soy por ti! Se acerca el otoño, la segunda primavera. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuestros centros comerciales se llenan de árboles. También es lo Pipera. Así que... ¿Te han regalado uno? ¿Has comprado uno? ¿Es el primero que tienes? ¡Estás en tu canal! Este es un vídeo... ...en el que vamos a ver el cultivo paso a paso. Todo lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para disfrutar de él. ¡Muchos años! Así que... ¡Suscríbete! Y aquí te voy a dejar el vídeo donde empieza... Sí, aprendo a hablar mejor. El vídeo donde empieza todo. ¡Jun Din Fin! ¡Jun Din Din Din! ¡Fshuu! ¡Gracias!